Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, aquí os traigo otra entrada a mi Glitter Swap, es la segunda entrada y es de Bea Nines. Así que nada, voy a quitar esto para que no veáis la dirección. Bueno, ella me manda su sobre con los sellos y todo. A ver, que se está desmontando. Esperad que lo componga un poco. Y esta es la entrada de Bea Nines. Mirad, ha puesto este mix, mirad que bonito, es con la mariposa lila. Tiene Glitter, colita de sirena, un montón de cositas. Y de decoración ha puesto dos lacitos lilas y piedritas. A ver si se ve bien. Estas de aquí. Después, este, mirad que bonito también, en tono azul. Y lacitos azules y piedritas azules. Este, mirad que bonito, rosa. Con toda la decoración en color rosa. Ay, me sabe mal que se haya este de aquí, tono fucsia. Mirad que bonito. Y mirad que joyas tan bonitas y que piedritas tan chulas. Espero que se aprecie bien. Luego, el verde este, mirad que chulo, un verde súper neón. Con, hay estrellitas, conchas y piedritas. Y este azul, más clarito que el otro. Con, también, dos lazos de decoración y piedritas. Esta es la entrada de Bea Nines. La verdad es que están súper bonitos los mixers. A ver, cómo iba. Bueno, ahora lo pondré bien. Y ella me ha mandado unos detallitos. La verdad es que no tenía por qué mandarme tantas cosas. Se ha pasado. Porque, a ver, voy a aclarar varias cosas porque me han ido preguntando chicas, ¿vale? Participar en un swap es como un pequeño intercambio entre chicas que compartimos la pasión de las uñas, ¿no? Entonces, hacemos intercambios de mixes con decoraciones. Las decoraciones pueden ser muy variadas, desde bisutería 3D, piedritas, cintilla, pegatinas, yo que sé, plumas, pues un montón de cosas, cimos. Hay una gran variedad. Luego, ¿qué más? Se suele decir que no se pongan ni acrílicos, ni sombras, ni tizas en los mixes para que todo el mundo pueda usar ese mix. Porque hay chicas que son de acrílico y otras de gel. Y hay chicas que usan las dos cosas. Entonces, para la que puedan usarlo, pues cuando quieran y para lo que quieran. Bueno, el tamaño de las bolsitas, lo mismo, se dijo un tamaño para que todas recibáis, pues más o menos, pues lo mismo. Yo que sé, que sea un reparto, pues que justo para todas, ¿no? Es que no sé cómo explicarlo mejor. Luego, lo de los regalitos. A ver, en los glitter swap se pone el detallito opcional, pero no es una obligación. Si se quiere, se regala una cosa. Y si no, no, porque ya estáis regalando. Vosotras a mí me mandáis seis mixes con seis decoraciones, con lo cual ya me estáis haciendo un regalo. Que es el mix con la decoración. Yo estoy súper contenta de que me hagas regalos. Ojo, a quien no le gusta. Pero también tengo que decir que es verdad que, por ejemplo, en la entrada de Mai y de Bea, somos unas chicas que compartimos un grupo de WhatsApp y con unas ahí no solo somos conocidas, somos amigas. Entonces, también es por eso que a lo mejor nos pasamos mandando cosas. Porque no solo somos conocidas, sino que hay también amistad. Entonces, es por eso, ¿vale? Y nada, me enrollo. Decirte que me ha encantado todo, que muchísimas gracias. Este otro mix, que le pondré bien el nombre porque se ha borrado con el cepo, pero bueno, yo lo pondré. Súper bonito, me encanta. Está súper chulo. A ver, una de estos para los pies en color lila, que siempre viene muy bien. Esto de aquí, que la verdad es que, no sé qué es. Es como arenilla, yo creo que es acrílico, pero no estoy segura. Ya me lo dirás, Bea, porque no, se me olvidó preguntártelo por WhatsApp y no tengo claro lo que es. Luego, estas decoraciones, mirad que chulas, me encantaron. De Kitty, me encanta Kitty y de mariposas. Después, esto de aquí, a ver, si lo puedo abrir. Es como, yo creo que es foil, tiene pinta de ser foil. Parece, parece foil. Ya me lo dirá también. Luego, estas piedritas de cristal, que me encantan. Y yo, la verdad es que aquí, en pico de cristal, lo encuentro. Y me encantan en tonos lila, en tono azul. Súper chulas. Un tarrito lleno de piedritas planas, mirad que bonitas, transparentes. Después, una lima. De esta marca, no las he probado. He probado la marca que pone Cepi y no me gustan nada, pero de estas es verdad que todo el mundo habla muy bien. Entonces, cuando la pruebe, a ver si me gusta y compraré, porque todo el mundo habla, la verdad, maravillas. Este de aquí, a la de ángel, mirad que bonita. En tono azul. Estos son corazones chiquititos holográficos, en dorado. Súper bonitos. Después, una notita, que ya la leí, y esa es para mí. Mirad, esta ruedita, que chula. Con piedritas de diferentes colores. Mirad, estas pegatinas para uña entera, que bonitas. Están muy chulas. Hay dos caras, esta por aquí. Ah, no, esa sí, que la estaba enseñando al revés. A ver si se ve bien. Esta y esta. Muy bonita. Y, ¿qué más? Estas pegatinas, que la verdad es que no tenía ninguna de las dos. Son pegatinas al agua, me parece. Si tiene pinta de ser al agua. Y aquí, a ver. Un esmalte rojo, mirad que bonito. De este no tenía tampoco ninguno. Está muy bonito, la verdad, el color. Y bueno, por si alguna queréis saberlo, el color que llevo en mis uñas, es uno de los esmaltes que me regalaron, entre ellas Bea, en mi regalo de cumpleaños. Y este es el número 1022. Y lo que llevo en el dedo anular y en el pulgar es el efecto de sirena, ese que os enseñé en vídeos atrasados de Aliexpress, que la verdad no lo había usado. Lo he probado, porque también vi un vídeo de Tamis Niles que lo explica. Y, bueno, me encanta como queda el efecto. Así que nada, no me enrollo más. Esto ha sido la entrada de Bea Niles. Muchísimas gracias Bea por participar en mi Glitter Swap y por todas las cositas que me han mandado. Así que nada, nos vemos dentro de muy poquito en otro vídeo. Adiós.